¿El qué? ¿Qué un día me dedico a ti? Manuel Turizzo 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 ¡Joder con la mosca, macho! ¡171! ¡Joder con la mosca, macho! ¡Joder con la mosca, macho! Claramente, si las moscas nos lo permiten... 1-1 Cricket Salud Salud Muy apurado. Muy apurado, muy apurado. Digo, hubo. Qué grande. Nine marks. Muy apurado, muy apurado. Muy apurado, muy apurado. Siete para Hugo. A ver. Ciento nueve puntos arriba. Muy apurado, muy apurado. Madre mía. Muy apurado, muy apurado. Muy apurado, muy apurado. No es nada, no es nada. Ay, qué pena. Bien buscado. Se pone emocionante. Prácticamente iguales, pero Hugo tiene puertas en el siete y Edu tiene que abrírsela primero. Que ya se la abrió, no le costó mucho, la verdad. ¿Se juega al siete o tirará a su mano? Se juega al siete y le da. Qué grande. Buenísima Edu. Ay, 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 muchacha. Oh, fallo el quince, pero por mucho. No hace falta dos quince para si fuera. Pues nada, hay partida. ¿De Dios? No, lo ha marcado ocho. Ahora sí. Oh, qué buena es. Qué buena. Qué pupa la ha hecho ahí. Oh, qué buena. Pues igual es tres para tres. Tres para tres. Tres para tres. Una que sí. Dos que sí. Y tres que sí. Qué grande. Qué remontada, tío. Es el portugués. Hijo de puta es. Qué buena. Buena. Qué remontada hizo el cabrón. Tres para dos 1 para... Uno para... Jugo. Vos. Vamos. Vos. 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 sale de 5 Edu como ha cogido ha cogido 25 por eso 100 personas y 100 para casa a ver ahora ahora se está poniendo las pilas bueno lo ha quitado ahí menos me ha quedado sencillo nada cuando ha marcado cuando ha marcado manda una máquina eso no es así cuando ha marcado la diana ha marcado otra cosa es que no hubiera marcado se fue la luz la diana ha marcado la diana ha marcado Pues quedó juntado, bueno, bueno, no sé, le ganó, quién ganó a la OLEA, quién ganó a la OLEA, que lo vi antes, no cogió premio. El único premio que cogió fue el que me ganó a mí, ya está, que le tocó conmigo y me ganó 3-1. ¿Quién le ganó? No me acuerdo quién le echó a OLEA, no sé si fue el regato, no me acuerdo, pero no cogió premio. ¿Quién le ganó? No me acuerdo quién le echó a OLEA, no me acuerdo quién le echó a OLEA, no me acuerdo. La primera del primero quito. La primera del primero quito. La primera del segundo. La primera del primero quito. 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 La primera del segundo. La primera del segundo. La segunda. 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 7 para Juan Lugo Digo Juan Lugo, perdón, para Hugo Ya se me tergiversan A ver qué me dice después Eso payaso Metiendo los pies a su lado O sea que si gana esta U van al desempate Exacto, si gana esta U van al desempate Que si, ya la han preguntado hace un buen rato La han preguntado hace un buen rato Se me da los pies a tu lado ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.